PORQUE NUEVA YORK CON NUESTRO QUERIDO CANTANTE JULIÓN ÁLVAREZ DECIDÍ LLEVARLO A LA FAMOSA QUINTA AVENIDA DE MANHATTAN PARA QUE EMPEZARA VER DESDE TEMPRANO QUE SE VA A PONER PARA LOS LATIN GRAMMY Y PARA DESCUBRIR QUE TAN HUMILDE Y SENCILLO ES ÉL A LA HORA DE VESTIR. YA ME DIJERON, YA ME DIJERON, AQUÍ HAY QUE TRAER PARA GASTAR. TE GUSTA IR A COMPRAS? OCUPA ANDAR MUY DE VERAS CON EL PLAN DE IR A COMPRAR O QUE SEA ESPONTÁNEA LA COSA. DE REFENTE LLEGO Y SI ME GUSTA ALGO LO COMPRO. O sea, NO ESTÁS METIDO EN LA COMPRADERA TODO EL TIEMPO? NO, NO, NO DOY MUCHO DE INCLUSO SI SE DAN CUENTA MUCHAS VECES REPITO Y REPITO Y REPITO PORQUE NO ME GUSTA ANDAR DE VERAS Y NO ES QUE NO TENGA, TENGO UN PUÑO AHI PERO LO MÁS RAPIDITO. Y TE CONSIDERAS TU METROSSEXUAL? NADA. NO. NO, 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 NO. SI FUERAMOS A TRAVESAR A LO MEJOR YA ME HAYA PREOCUPADO POR LA PANCITA. POR LA PANCITA. ÓYEME, PERO NO ES POR NADA. LA PANCITA. NO, NINGUNA PANCOTA. ALGUNA VES TE HA DADO O PIENSAS EN ALGUN MOMENTO DE REPENTE HACER UN CAVENDARIO ASÍ COMO MEDIO SEBSTEMENTE. POR LO MISMO NO ME CONSIDERO NI CREO QUE ESTÉ LO SUFICIENTE NADA BIEN EN CUANTO ACÁ PARA HACERLO. MIRAS JULIÓN QUÉ LINDO UN COFRE PARA QUE PONGAS TODOS TUS SEGRETOS. NO CABE, NO CABE. 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 Y LUEGO DE ENTRAR Y SALIR, DE VER TANTAS VITRINAS Y DE CAMINAR, DE ARRIBA Y ABAJO, ESTA QUINTA AVENIDA. Y DE VER TANTAS VITRINAS CON TODO Y DOLOR DE PIE, HABLAMOS DE TODO. ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE LLAMA LA ATENCÓN DE LAS MUJERES? ¿QUÉ ES LO QUE MÁS ME LLAMA LA ATENCÓN DE LAS MUJERES? AY CARAY, A VECES LA CARITA, A VECES TODO. Y TAMBÉN COMO VISTEN O NO? SÍ, SÍ. Y TAMBÉN, AH, BUENO, O SEA, NO ES CUESTIÓN DE MARCAS, SÍ ME GUSTA QUE SE VISTAN TRANQUILONAS. ¿NO TE GUSTARÍA ALGO ASÍ PARA LOS LATINRAMI? TENGO UNO MUY PARECIDO. YO SÉ QUE TE ABURREN LAS TIENDAS, PERO QUIERO QUE TE VEAS BELLO PARA LOS LATINRAMI. VAMOS, VAMOS, VAMOS. VEM, VEM.